Sumie, eso es, que yo antes lo he dicho mal. Y es que hoy estamos, como bien decías, conociendo un poquito más la cultura japonesa y lo vamos a hacer con esta demostración de esta gran pintura y de este arte. Ya tenemos preparado a nuestro artista de hoy, a Misuru. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy nos vamos a centrar en este tipo de pintura japonesa y para ello nos tienes que contar un poquito qué es. Sí, bueno, Sumie es una pintura japonesa que se hace con esta tinta. ¿Sabes qué es esta tinta? No, no lo sé. Está hecho con ojin. ¿Ojin? Sí. Y aquí tenemos una piedra, bueno, este se llama sumi, ¿no? Por eso sumie, de sumi, es este. Y aquí tenemos una piedra que se llama suzuri. Aquí echamos un poco de agua y deshacemos la barra de sumi, así que ya tenemos la tinta, ¿no? Sí, bien. Vale, vale. Entonces pintamos con este tipo de pincel, aquí ya tengo medio pintado, unos flores. Oye, y mientras pintas así un poquito, ¿nos puedes contar el origen de esta pintura? ¿De dónde viene? Pues sí, en siglo VIII, bueno, entre VIII y XII, vinieron de China y después nosotros vamos desarrollando a nuestra manera. Es una pintura que se necesita una parte blanca, ¿no? No solo la parte pintada. Y a veces podemos utilizar colores así con pigmentos y también, bueno, por supuesto con la tinta sumi. Y usamos este tipo de pincel fino, también pincel gruesos, depende de qué quieras pintar. O sea, que podemos seguir probando un poquito y lo más importante es dejarnos llevar por la inspiración. Sí, exacto. Y también es un mundo blanco y negro y es muy simple, pero entre color negro y blanco hay mucha tonalidad, ¿no? No son dos colores. Oye, ¿y los motivos de las pinturas? Es decir, ¿qué vamos a ver reflejados? Aquí estamos viendo un ambiente, pues un paisaje con las flores, con la rama, pero... Primaveral, ¿no? ¿Primaveral todo? Sí, no, no todo, porque como estamos celebrando la Semana Cultural Japonesa en Salamanca en marzo, que casi estamos en primavera, pues estoy pintando una flor típico de Japón que se llama Sakura, para celebrarla a primavera. Claro. Oye, muy importante celebrar esta Semana Cultural del Japón, oye, pues para que el resto de la sociedad conozca un poquito más vuestras tradiciones, vuestra cultura, vuestro arte, como esta pintura. Y aquí, en este mismo escenario, en esta aula, va a tener lugar una gran charla de nuestro artista. Incluso va a estar aquí el embajador de Japón de España. Sí, sí, sí. ¿Y no está nervioso? Bueno, es un honor, pero bueno, yo hago lo siempre para todos, ¿no? Así que, sí, sí, yo estoy contento. Más que nervioso, contento. Bueno, ¿y qué les vas a explicar, más o menos? ¿Qué voy a explicar? Bueno, no solo para el embajador, sino para la gente de Salamanca, sobre todo, nuestra cultura, nuestra... Bueno, sobre todo nuestra cultura, ¿no? Sí. Qué bien, porque la tenemos que conocer, muy importante. Sí, sí, sí. Y hoy en día, pues después de mucho tiempo duro, pues ahora tenemos que ir hacia adelante y yo creo que con nuestro espíritu japonés sí que podemos seguir hacia adelante. Oye, te he visto coger el pincel de una forma diferente, ¿no? O sea, esto también es clave a la hora de pintar en este arte y en esta técnica. Hay muchas técnicas. Por ejemplo, aquí separo los pinceles y se llama Wari Fude, que es así como con una pincelada, pero ya puedes pintar varios así, ¿no? Y hay varias técnicas, no solo eso, sino también si mojamos más, pues aquí el papel de arroz absorbe más la tinta. Así que hay muchas técnicas y según qué quieras pintar, pues has de ir cambiando la técnica. Qué interesante, qué interesante. Muchísimas gracias, Mitsuru, por atendernos hoy.